Prepárate para conocer más sobre las claves para avanzar hacia la Cuarta Revolución Industrial y la Tecnología. Te invitamos a participar en el Foro de Misión TIC 2022. Buscamos que los ciudadanos conozcan y se animen a explorar las claves para avanzar hacia la Cuarta Revolución Industrial y que los estudiantes y egresados de Misión TIC 2022 amplíen sus conocimientos en lenguajes de programación y empleabilidad en la era digital para potenciar su perfil y acceder a oportunidades laborales. Nuestra cita es el 15 de septiembre desde las 8 de la mañana hasta las 12 p.m. en el Auditorio Mayor Carlos Gómez Alvarracín, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Avenida 42, Número 4811, Altos de Cabecera, Bucaramanga, Campus El Jardín. Si no asiste presencialmente, el evento será transmitido en vivo por Facebook Live en el Fan Page del Ministerio TIC. Misión TIC 2022 avanzamos hacia la Cuarta Revolución Industrial conectando, reactivando y comunicando a Colombia.